El Cheto, el Cheto Silva, el Chetoky Ustedes se van a meter en la leche conmigo Con precaución Vallejo, 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 Vallejo Vallejo, 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 Vallejo Con un par de 휴식 la fiesta, la fiesta, la fiesta la fiesta la fiesta ¡Aquí está con Chalavista! ¡Aquí está con Chalavista! ¡Atención de avancha, ahora que no te vayas tan ancho! ¡No te vayas tan ancho, si no te vas a tomar mucho más! ¡Aquí está con Chalavista! ¡Aquí está con Chalavista! ¡Inclinándose! ¡Inclinándose! ¡Garra la lluvia! ¡Con Chalavista! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Chalavista! ¡Vamos! ¡Vamos, Chalavista! ¡Aquí tenemos ya máquina! ¡Gracias! ¡Vamos, Chalavista! ¡Vamos, Chalavista! ¡Vamos, Chalavista! ¡Vamos, Chalavista! ¡Vamos, Chalavista! ¡Inclinándose! ¡Dándole con...